Una vez he estado con un chaleco que me había regalado una amiga y hay una cuenta en Twitter que se llama Juana Rivers. Es una comentarista de moda gringa y esta mina, no sé si era una mina, no era ese buen nombre, dice que Gabriel se saque por favor ese chaleco de prepucio de elefante. Y un chaleco como que tenía una vaca y eso me causó como la imaginación de un prepucio de un elefante. Me pareció, no sé si atractiva, pero interesante por lo menos de imaginar.